Si Don Diego decía que Mena vale la pena, era por algo. Vale la pena por su entorno inmejorable, en el Mediterráneo dianense. Vale la pena por su trato familiar y cercano. Vale la pena por su cocina tradicional, la de siempre. Vale la pena por sus impresionantes arroces. Porque comer en restaurante Mena es una experiencia que nadie puede perderse. Y descubrir la terraza con mejores vistas del Mediterráneo en Denia es adentrarse en un entorno único que te conquistará. Disfrutar de sus platos es mucho más que compartir una comida entre amigos. Es hacer familia, sentir las raíces mediterráneas y presumir de lo que somos. Mariscos, arroces y tapas, jornadas temáticas con nuestros mejores productos y sobre todo, sentirte como en casa. Por eso y mucho más, Restaurante Mena vale la pena.